Sabes que está en Lujal mi rancho de plumas verdes Nido de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoiris de mil colores Nace junto al aromo y en los nogales se pierden Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias, vente, veo sorzales de rama en rama Se enojan las palomas, se marchan hacia la luz A los nuevos cantores del alba Ellos son los artistas Vamos hermanos, vamos A los nuevos cantores del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma En donde mi corazón al fin ha asado la calma Sama del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Que no me salga de pie, que no me salga de pie Que no me salga de pie, que no me salga de pie Que no me salga de pie, que no me salga de pie Que no me salga de pie, que no me salga de pie Ellos se hacen hirachas de tantos zapateados Tampas de la silla, tampoco quitamos ni la perecer Toda santa de fiesta, quien pudiera volver Toda santa de fiesta, quien pudiera volver Para vos, mi mamá vieja, el que la tenga, que la disfrute Y que no, que la recuerde con nosotros de esta forma Para vos, mi mamá vieja Cuando salí del pago, te dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Fui triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Fui triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mis besos Vendése por la santa con mi bagarre de sueños Vendése por la santa con mi bagarre de sueños Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta santa con mi bagarre de sueños Que una vez le prometí Sondrita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Sondrita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Bien fuertes aplausos A los nuevos cantores de barra Que recién empieza la fiesta En este festival de nuevo ¡Vamos! Porque yo estoy muy lejos Del pago donde nacido Te juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Te juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo saqué por las noches De una estrella me guía Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y sufría Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y sufría Mamá vieja Yo le canto desde aquí Es casanza Que una vez le prometí Sondrita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Sondrita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí ¡Gracias a los nuevos cantores de barra! ¡Gracias!